Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este ciclo de especiales de Canal 9 Norte Misionero en conmemoración de los 50 años del Círculo Médico de la Ciudad del Dorado. Vamos a compartir una serie de entrevistas en este ciclo de quienes arrancaron, de quienes comenzaron con este Círculo Médico, de quienes en definitiva dieron un impulso importante a la salud pública, también privada, a la salud en definitiva en la Ciudad del Dorado y también en la zona norte. Y arrancamos justamente con una entrevista que vamos a compartir con el doctor Gaudioso, el doctor Salvador Gaudioso. Verdaderamente un placer haber podido hablar con él, un placer haber podido compartir tantas anécdotas y tan significativas anécdotas que vamos a estar mencionando en un ratito. Una entrevista muy linda acompañada a él, acompañaron a él sus familiares, lo acompañó su hijo, también una de sus nietas. La verdad que un momento muy emotivo con el recuerdo, también con la gracia particular que lo caracteriza, con las dificultades también, ¿por qué no? Porque, bueno, ahora se van a enterar, él mismo lo dice, lo asume y lo menciona. Padece por ahí de pérdida de algunos de los conocimientos, también con algunos problemas auditivos. Bueno, nada de eso impidió que tengamos una espectacular charla muy, pero muy nutritiva para nosotros también porque hemos aprendido muchísimo y porque en definitiva vamos a escuchar la palabra de uno de los referentes de la salud de la Ciudad del Dorado. Vamos a compartir una primera parte. ¿Cómo arranca justamente su trayectoria? ¿Cómo fue esa etapa de los estudios? Una influencia muy importante que tiene en su vida con un médico cirujano que es además uno de los referentes de la medicina en nuestro país. Y bueno, vamos a compartir esta primera parte. Mirá, yo empecé como residente, como practicante de guardia en el Hospital Vecinal de Lanús. Había ido al Hospital Evita y ahí no me aceptaron. El hospital vecinal de Lanús es un hospital de barrio. Claro. Y me tocó ir a una guardia donde había un excelente cirujano. Tal era así que todos venían a preguntar a él. Y yo entré, tenía a favor mío mucha voluntad, mucha voluntad. Y el tipo me miraba y me decía, vos vas a andar bien, pibe. Y todos los días yo hacía cosas de más. Y un día, un día me dijo, yo quiero que vos, que te gusta tanto la cirugía, me ayudes. Cuando venga apéndice, yo era muy joven, vos me vas a ayudar. Y venían apéndice agudas, porque yo le ayudaba a él. Él me indicaba. Claro. Excelente. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Fui ascendiendo a practicante menor y me dijo un día, vos vas a operar y yo te voy a ayudar. Un apéndice. Y bueno, salió bien. Y pasó, como practicante, nunca un practicante operó. Claro. Operar una. La confianza que le tenía. No, el practicante hace cosas, pero no operar. Claro, claro. Y un día me dijo, yo hoy vas a operar vos y yo te voy a ayudar. Aténdeme. Claro. Y la cosa salió bien. Bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. Pasó el tiempo y me dijo, pasó el tiempo, ¿no? Como practicante, practicante menor, practicante mayor, hoy vas a operar, no con mí, con un residente, con un médico, con un practicante. Otro practicante. De los viejos, de más edad. Claro. Y le dije, ¿yo solo? No, yo voy a estar en la oficina de cirugía, había una oficina al lado, que él trabajaba en esa oficina. Claro. Entonces, me sentí mal al principio, ¿no? Y me serené, operé muy bien. Él salió y me dijo, de hoy en adelante vas a operar vos y yo voy a estar ahí. Como un practicante, nunca un practicante opera. Claro. Nunca. Y vos sabés que con el tiempo, él me ayudó muchísimo en cirugía. Me recibí como médico, él siempre me ayudó como, como, y ya no fui más al hospital. Cuando me recibí como de médico, quise hacer un curso de cirugía que duraba un año. Hice el curso de cirugía que duraba un año y no dije nunca nada de mí. Yo era, lo que hacen en el curso no, ayudan y le explican. Yo ya sabía demasiado por esa época. Hice el año. Y ahora viene una cosa que es lo más interesante de mi vida. Esto que voy a hablar es lo más interesante de mi vida. Vino uno de los mejores cirujanos del país, y tal vez el mejor, que vivía en La Plata. Había recorrido varias provincias con su compañero para editar cursos, charlas, durante tres años. Yo estuve a las ocho, salí a las cuatro de mi casa, y llegaba a las cuatro de la tarde a mi casa. De nuevo. Así empezó que cuando yo salía y tenía algo, me iba a ayudarle a operar. Claro. Me ponía de segundo ayudante. ¿Por qué? Porque el primer ayudante era un viejo médico que eran compañeros de él. Pero como segundo ayudante yo aprendí mucho. Bueno, me ayudó muchísimo. Y cuando estaba, después de operar y estar ahí, me acerqué a él. Doctor, me gustaría ir a su servicio. Pero mirá, ya te conté de ocho a once. No va a tener ningún problema, doctor, yo voy a ir. Cuando fui al servicio, así como ese médico de antes, me atendió en una forma que los otros se veían mal. Y me puso a uno de los mejores cirujanos como que me enseñas a operar bien. Ahí estuve tres años. Tres años en el servicio. Y siempre yo, yo siempre ayudaba. Ahí ya me habían pasado en alguna operación a primer ayudante. Y tuve una cosa que nunca se hizo prácticamente. Un día me dijo, te voy a poner, él operaba para la gente. Había todo un público. Te voy a poner de segundo ayudante y vos vas a ser el segundo ayudante, pero en público. Vos sabés lo que era eso. Un montón de gente mirando. Claro, yo nunca estuve tan atento. Me puso de segundo ayudante y operé en público, que eso nunca lo habían hecho antes, un joven. Claro. Y cuando cumplí 30 años, una mujer que era oculista. Viene y me dice, mira, del Dorado me comunicaron que murió el oestalmólogo. Es una buena plaza, te dice Iman, porque conocemos. Es una buena plaza y si tenés, y si vas, vas a trabajar. Entonces yo dije, no, no, no lo voy a, puede ser para ella buen, pero a mí no, pero yo me voy a arreglar. Ya, ya sabía operar. Claro. Ya sabía operar. Bueno, y de esa primera parte, de ese estudio, de ese proceso en el que él aprendió, después apareció la posibilidad de ir al Dorado, de vincularse con la ciudad, de aprender también y de encontrarse con varias dificultades y con varias anécdotas, en definitiva, que tiene para contarnos. Yo llegué al hospital del Dorado, formado. Claro. Al segundo día, ah, quise hacer guardia. Nadie quería hacer guardia en el hospital, porque venían de todos lados con goza rada, mucho machetazo. Te voy a contar uno. Bueno, yo asistí, a mí me tocó hacerlo. Allá era la ley del machete. ¿Sabes? Cuando yo operé un tipo, cuatro, cuatro personas de los, del... ¿Sí? Estaban jugando, estaban en un truco. Todos se enojaron entre ellos y sacaron el machete. Empezaron así. ¿Entre los cuatro? Uno solo vivió. Trajeron los cuatro al hospital, pero deshecho. Y uno solo, todo roto, vivió. Te pones que hay en la mente. Y ahora te voy a contar una cosa que siempre es increíble. Me dijo, vas a ser guardia. Yo estaba en condiciones de guardia. Vas a ser guardia. Y al segundo día que hice guardia, cae una herida de bala, por Dios, acá. En el cráneo, en la cabeza. Fueron a cazar dos muchachos de 25, 28 años. Uno se asustó porque apareció allá y muchos... Había en esa época de todo. Se asustó y cuando hizo el tiro al tiro se lo pegó acá al otro. Y lo trajeron al hospital en pésimas condiciones. Normalmente, en la guardia se derivaba todo a posada. Nadie quería ser guardia porque era tremenda la guardia. Entonces, el hospital le permitió a los médicos de afuera cirujanos venir en el hospital a operar. Pero tenían que traer el cirujano, el ayudante, el anestesista y la enfermera. ¿Todo el equipo? Todo el equipo. Y en el hospital, cuando yo llegué, se hacía suero subcutáneo acá. No se hacía acá. Y dije, eso es una vergüenza. Entonces, yo le enseñé a hacer la vena. Bueno, ese tipo entró acá. Y había un médico en el hospital, en la guardia. Había un médico de casualidad. Le digo, ¿te puedo ayudar? Sí, encantado, le digo yo. Entonces, mirá lo que hice. Pedí las cajas de cirugía. No, doctor, no puede operar, me dijo. Yo ya pedí el traslado a posada. No puede operar porque acá el material lo traen los médicos. Mostrame el material. Es decir lo pasado, te juro. Es decir lo pasado. Tráeme la caja de cirugía. Cuando abrió la caja de cirugía, eran herramientas, no eran... No eran elementos de trabajo. Eran de esa época. Claro. El bisturí era de una sola pieza, con un cuchillo, pero con forma de bisturí. No era... La hoja del bisturí no había. Era... Bueno, le digo yo. Llamaban al anestesista. Ah, no. Dicen, usamos al anestesista. Somos nosotros. ¿Cómo? ¿Vos hacés anestesia? Claro, me dijo. ¿Y cómo hacés anestesia? Sí, ya te muestro. Me trajo una bola así, metálica, ¿sabés? Se llama Hombre Dam. Que se usó en 1800. Una cosa así. Acá tenía una... La bola adentro, para cargar el éter arriba. Ajá. ¿No? Y eso iba acá. El éter, venían en gotas, y vos graduabas. Bueno, dije, ¿qué? Y sí, cuando dejes de patalear ya está fenómeno. Entonces, le dije, bueno, vamos a operar. Le digo yo, al tipo, la anestesió bien, ¿eh? Con ese aparato, yo me quería morir una enfermera. Ah, le había hecho un suelo sucutáneo yo. Una en la vena yo, porque no, no hacían sucutáneo. Claro. Hacían acá. Claro, sí, sí. Yo pedí un serrucho médico. No, dice, acá no hay eso. Acá está la caja. Lo único que le podemos dar es un martillo y un escoplo. Ajá. Y bueno, vamos, le digo yo, prepáramelo enseguida. Total, lo despertamos medio la enferma hasta que me esterilizaran eso. Claro. Entonces, le abrí acá, le hice un tajo y agarró el escoplo, ¿no? Y el martillo, ¡pum! El primer tajo, ¡ah! El médico se fue al suelo. El médico se desmayó. Se desmayó. Y le dice, ¡pum! Al suelo. La bala era única. Había penetrado casi toda en el... Entonces, le hice un agujero así. Un agujero así para poder sacar todo. El tipo estaba muy mal, ¿eh? Y ahí vino sangre y todo. Bueno, yo ya estaba acostumbrado a eso en el otro hospital. Claro. Todo fue bien. Lo cerré. Y todo el mundo se enteró que yo había operado un cráneo. Bueno, esa fue una operación que me dio, por dono, mucho prestigio. Claro, claro. Y todos venían, porque estaba todo orgulloso, ¿no? Y querían operarse conmigo. Y quedaba mal eso. Que yo no podía tampoco operar todo en un médico nuevo. Y bueno, el tiempo fue pasando. Pasó el tiempo. Yo empecé a operar. Formé un equipo de cirugía. Pero nadie quería el hospital. Porque era un desastre. Empezaron a hacer el suero ya en vena. Mejoraron la... Yo me preocupé para que las enfermeras hagan eso. Y el hospital adquirió cierta regularidad. Claro. En el mismo hospital, un tipito después... Ese era el hospital de kilómetro cuatro. Del cuatro, sí. Del cuatro. Trae un chico de cinco años. ¿Qué pasó con ese chico de cinco años? Había ido a una clínica, una de las mejores clínicas del... Y el cirujano de la clínica dijo... ¿Qué pasó? El padre era de mucho dinero. Y la llevó a la mejor clínica que había en el Dorado. Un cirujano que solucionaba las cosas a media. El cirujano la miró, la miró al nene y dijo... Ah, el chico estaba... ¿Qué le pasó al nene? No, la verdad. El chico estaba jugando ahí con cinco años. Se acerca la puerta. Entonces se acerca uno de los peones que traía un rifle. Que había... Tenía un rifle. Y le dice al chico... Mirá cómo te mato. ¡Bum! Una bala con pedrigones. Le entró a los cinco años, le entró acá. El médico que la atendió le dijo... No, este chico es tal... No, vaya a una iglesia, hable con el cura, que le hagan algo. Eso le dijo el médico de la clínica. Sí, y había un tipo ahí... Un tipo dijo... No, dice... Vaya al cuatro. Hay uno que opera cosas raras. El tipo, el viejo, se lo llevó al cuatro. El chico... En muy malas condiciones. Yo preparé, yo sabía preparar un enfermo para operar. No es que me estoy mandando a la parte... No, no. Estoy contando la realidad. Lo que pasaba, claro. Lo que pasó. Y... Este... En el servicio de Magneti... En el servicio donde había estado yo... Se había practicado decolación. La bala entró acá... Y lo primero... Por suerte estaba el radiólogo. Le pedí una radiología antes de entrar. Y todas las balas estaban en la pared posterior acá. Los pedrigones. Este chico lo iluminó Dios. Porque mirá qué le pasó. El estómago era... Infinito los agujeros que había. Los pedrigones que pasaron por el estómago. Claro. Vos podés creer que los berrigones tuvieron que afectar los conductos, la viabilidad, las arterias que pasan por ahí. Ninguna arteria, ningún conducto estuvo lastimado por una... Pero el estómago era increíble. Yo creía que ese chico también, cuando lo empecé a operar, vi tanto agujero en el estómago. Y dije, hacer una gastritomía no se puede. Cerré uno por uno, de los dos lados. Nunca en mi vida, y hasta el día de hoy pienso, como el chico, alguien lo iluminó. Las balas hicieron así. No tocar ninguna arteria. Ninguna agarró todos los elementos nobles que hay ahí. Yo había practicado una cosa que me había enseñado Magneti. Esto todo, yo hice así. Lo sacó. Porque hay que recolarlo, o sea, pero eso, en esa época no se conocía. Claro. Pero me había enseñado Magneti que lo había viajado y lo vio. Entonces hice así y pude coser el estómago de adelante, de atrás, todo. Cierro el enfermo, cierro, y bueno, yo esperé que estaba el padre, la madre, todo, y no había nadie. Cuando me voy del hospital, me cuenta la enfermera que llega el padre, de casualidad, de que yo venía. Y mira el hijo, vivía, viene el otro día, sabía la hora que yo venía, nunca estuvo la hora que yo venía. El chico fue mejorando hasta llegar el día que yo le iba a dar de alta. El padre era de mucha guita, ¿eh? Sí. Vos podés conocer, y yo le dije a la enfermera, mañana voy a venir más tarde, voy a venir a las 10 porque tengo que ir a otro lado. El padre fue a las 8 de la mañana y lo retiró. Nunca más el padre lo vi, y el padre tenía mucho dinero. No fue decir, eso es lo que más me dolió, no, no, de no agradecer que el hijo estuviera con vida. Nunca más lo vió tampoco el nene. Nunca, no, ahora debe tener 45 años. Tenía 5 años. Claro, 5. Y la gente se enteró de eso, ¿no? Muchos me preguntaban, doctor, usted fue un chico de 5 años, con una herida de bala, de pedrigones. Entonces, como estaba muy bien económicamente, le dije, mira, vamos a tomar una vacación y nos vamos a Mar del Plata. Nos fuimos a Mar del Plata y me gustó Mar del Plata, ¿no? Entonces alquilé una casa en frente de donde se hizo el Estadio Nuevo. Ajá, el único. Bien enfrente, cruzaba y estaba ahí. Tal es así que yo iba ahí, entraba y con el tiempo me querían mucho ellos. Bueno, en Mar del Plata me fui, estuve un tiempito ahí, después que hice conocer la Sierra de los Padres y alquilé una casa en la Sierra de los Padres. Tenía listas de esa época, ¿no? Bueno, llegó el tiempo que, ah, y ahí también no operé porque querían que opere, qué sé yo. Siempre yo cuidaba, ahí empecé a cuidar el dinero porque ya empecé a ver que se iba. Y ya había operado muchísimo porque ahí estuve, ahí me quedé, me quedé mucho tiempo. Y vinieron a mi casa y me dijeron que me extrañaban al Dorado, que como si volvería, qué lindo sería. Y ya habíamos, nos habíamos saturado de él y decidimos regresar al Dorado. Yo ya tenía más edad. Dije, voy al Dorado y no quiero hacer más cirugía. Mirá lo que planteé. Porque la hice muy intensa la cirugía. Estaba muy cansado de acá. Entonces, disfrutamos en el Dorado mucho y dijo, y si volvemos, me dice mi mujer, y bueno, vamos a volver. Cuando llegamos, enseguida me ofrecía en cirugía. No, pero más. No quiero descansar, no quiero operar. Ah, usted lo que le va a venir bien, porque ya una vez cuando llegué al Dorado, yo fui al consultorio del hospital y no había remedio. Entonces, con Alcira nos fuimos a Posada y a Paraguay a comprar libros sobre plantas medicinales. Entonces, regresamos al Dorado y me dijeron, vamos a nombrarlo, lo vamos a nombrar, usted no quiere operar, usted va a ser el jefe del consultorio periférico. Consultorio periférico, son muchos en el Dorado. Y no me gustó, y en el mismo tiempo, al poquito tiempo, de ser jefe, yo le pedí al Dorado una cosa que siempre había soñado. Ser médico de los aborígenes. Aplausos.